Gracias, buenas noches. Los consultados al respeto exigen respetar la memoria de los difuntos y piden a las autoridades investigar el caso para que se actúe en consecuencia. ¿Con qué objetivo lo harían? Es la segunda ocasión en menos de un mes que este cementerio salta a la palestra en un nuevo escándalo. El primero, con el hallazgo de seis cadáveres neonatos a la intemperie, el pasado día 4 de octubre. Ahora, salpica la denuncia sobre supuesta profanación de tumbas para alegadamente favorecer a terceros con nuevas sepulturas, vulnerando la dignidad de los finados. Claro que sí. Y de nosotros mismos, porque ya después una gente se muere y necesita descanso. Esto es algo que de verdad a mí me sorprende muchísimo, porque con qué objetivo estarían haciendo ese tipo de cosas en caso de que lo estén haciendo. En estos días oí unos comentarios que hubieron por ahí, pero yo no le puedo dar informaciones de eso. La maleza, el descuido y falta de mantenimiento que se observa en el Campo Santo es otro tema que evidencia la irresponsabilidad de sus autoridades. Cuando se descuidan que los familiares no vienen, es lógico, la construcción se deteriora si no la están atendiendo, si no la están pintando. Así es que se han visto tumbas abiertas aquí, pero no porque nadie la abra. Usted sabe que la gente siempre está hablando, la gente a veces cuando vienen, usted sabe que hay veces que sacan todos algunos huesos, a veces los huesos se quedan rodando, la gente ve en esto y dice, no, no, están sacando los muertos. La denuncia más reciente sobre la profanación de tumbas en el cementerio Cristo Salvador es de la familia Jiménez, quienes de siete de sus parientes sepultados allí, dos fueron sacados de sus tumbas, según explicaron. Hace menos de 30 días que en ese cementerio fueron encontrados seis cadáveres de neonatos, hechos por el cual dos personas guardan prisión en la cárcel de Najayo. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo.